Un tema que es importante, porque usted dice que la gente no tiene esos cuestionamientos, esos temores que usted me plantea. Pero entre usted y la candidata de Fuerza Popular juntos, no llegan ni siquiera el 50% de los votos de un electorado. Hay un grupo, ese bolsón, del que usted justamente hablaba al inicio de la entrevista, que ahora mismo está pensando en viciar su voto, marcar nulo, anularlo, o simplemente no votar por nadie, ni siquiera ir a la mesa de votación el 6 de junio. Entonces, no podemos generalizar y decir que todo el Perú quiere esto, porque el Perú ahora mismo está en un momento de zozobra. Sí, está en zozobra porque a alguien se le ha puesto, a alguien se le ha estigmatizado. Que terruqueo, que chavismo, que comunismo. Por eso, responda. Lo mejor que podría hacer usted es responder a todo eso. Yo soy un hombre de campo, yo soy un maestro, con 24 años de servicio al servicio de la población, y le voy a trasladar mi experiencia, ¿no? Y lo que tengo que hacer es respetar la vía democrática, respetar esta constitución hasta que el pueblo la decida. Vamos a ser respetuosos de toda la normatividad, vamos a respetar la independencia de poderes, no haber ningún tipo de intromisión, y vamos a dar el máximo de la seguridad al pueblo peruano. Vamos a luchar contra la delincuencia como rondero y como luchador social. Y en ese contexto, creemos importante llamar al pueblo a la tranquilidad. Yo tengo una lectura clarísima de lo que yo siento en la calle. Si bien es cierto, estamos nosotros liderando las encuestas, pero detrás de esta encuesta hay un porcentaje, que en segundo lugar lo ocupa el voto en blanco, lo ocupa el voto nulo. Entonces, esa es nuestra lucha, para tener que sensibilizar, no a la población, decirle, ¿sabes qué? Vota por mí a cambio de esto. No, el poblador tiene que ser consciente de su realidad, de su misma realidad que vive. Y eso es lo que estamos haciendo, llegar a cada una de las bases, ¿no? Con los gremios, con las organizaciones vivas, con los diferentes colectivos. Entonces, señor Cerro... Muchas gracias, mi estimada Juliana. No, ¿puedo hacer una pregunta? Muchas gracias, mi señor Cerro.